Pues ya es más que oficial, aunque sigan ahí con su arruende de que están contando los votos y recuento y no sé qué tanto más, que Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta de México. Y si hay alguien a quien no le gustó nadita la noticia es al tío Richie, el empresario Ricardo Salinas Pliego, que tiene todos sus negocios detenidos casi con alfileres en México porque debe mucho dinero a sus inversionistas, pero sobre todo al gobierno actual y que su última esperanza era que ganara la oposición para renegociar sus deudas más fácilmente. Ahora que ganó Claudia es prácticamente un hecho que las cosas van a seguir igual o peor para él. En una de esas, no sería una sorpresa que el magnate mexicano se pelara para Estados Unidos o algún otro país en lo que las aguas se calman o en lo que pasan estos seis años que vienen. La principal fuerza que tuvo Claudia Sheinbaum durante su campaña fue prometer la continuidad del proyecto de López Obrador y seguramente, al igual que AMLO, al gobierno de Claudia no le caería nada mal el dinero que les deben impuestos Salinas Pliego. De hecho, Claudia proyecta una personalidad más rígida que la de AMLO. Yo sí creo que ella no se va a andar con rodeos y va a ser más estricta con los que se la deban. De hecho, todos los otros candidatos en la campaña, lo que más le criticaban a Claudia era que no tenía ese carisma que tanto había proyectado López Obrador. Bueno, hasta se hizo viral ese meme de que se parece a la señora de pollitos en fuga. ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. En una de esas, a lo mejor hasta resulta más buena onda que el gobierno del cabecita de algodón y pues ni pasa nada. Pero por si las moscas, la estrategia que ha usado hasta el momento Salinas Pliego ha sido la de esconderse o hacerla muy cansada para que cuando alguien le quiera cobrar lo que debe sea muy difícil y que mejor lo vayan posponiendo. ¡Ay luego, joven! Y esta ya es una vieja treta, pues ya se la ha aplicado al gobierno, a sus inversionistas y hasta a los clientes que de pronto van a su banco y quieren sacar su dinero. Vaya que si el tío Richie sabe muy bien cómo salirse con la suya. Además que tiene muchos cuates en la Suprema Corte y son los que le han echado la mano para que no le cobren o lo metan a la cárcel. Y es que es ahí donde al menos en este momento Morena, el partido que está en el poder en México, no ha podido controlar a esas autoridades. Pero tal vez lo que más le ayuda a este señor es que usa sus empresas de medios de comunicación a su favor. No hay que olvidar que Salinas Pliego es dueño de TV Azteca y todas las variantes de este medio masivo y todos sus colaboradores lo apoyan y defienden a capa y espada en los diferentes espacios noticiosos que tienen. Porque si no, también en una de esas los corren. Y como a AMLO no le gusta que hablen mal de él y le estén tire y tire popó encima, pues esta arma ha servido mucho para defender los intereses de Don Ricardo. ¿Pero qué pasaría ahora que llegue Claudia y empiece su nuevo gobierno? Pues las empresas de Salinas Pliego podrían irse a la quiebra o al menos no la pasaría nada bien. La gran fortuna del tío Richie al parecer es resultado de cómo jinetea el dinero y mientras apantalla a todos en Twitter presumiendo que está de viaje en su yate de lujo en una isla de Grecia, la realidad es que si vendiera el yate podría aportar muy poquito apenas a la deuda que tiene. Pero Salinas Pliego tiene una gran batalla contra los gobiernicolas, como él los llama, y este pleito ya es más personal pues no quiere que le quiten ni un centavo. Por cierto, solo para hacer una pequeña observación antes de seguir con el video, cuando hago videos como este donde critico duro y directo a un empresario como a Salinas Pliego, me terminan diciendo Chairo y cuando le tiro con todo a Ruzarín me dicen que soy ultraderechista. Pues pónganse de acuerdo, ¿no? Bueno, no, ya, en serio. Aquí te puedes dar cuenta que uso mi pensamiento crítico y no estoy de acuerdo ni con los poderosos cerdos capitalistas ni con los de la revolución bolivariana. La relación de AMLO y Salinas Pliego durante este sexenio ha sido de amor-odio. Yo digo que hasta se van a extrañar pues se mencionaban casi todo el tiempo en sus medios uno al otro y casi todos los días. Y es que al inicio llevaban bien las cosas, bien cuates y todo, pero en este momento el gobierno presiona y presiona al tío Richie porque de la larga lista de empresarios a los que les querían sacar una lana por concepto de pago de impuestos, al único que no se la han podido bajar es a él. Todos los demás se cuadraron y muchos de los más poderosos como Azcárraga, La Rea o hasta el mismo Slim. AMLO encontró que una manera efectiva para presionar a Salinas Pliego a que pague es exhibirlo en las mañaneras, cosa que le cayó en el hígado al empresario que siempre se anda defendiendo en su Twitter y en sus videos de YouTube, pues no es nada bueno para su negocio tener una mala reputación. Si es que AMLO no se fue con todo contra Salinas Pliego es justamente para cuidar su imagen y la del gobierno, pues sabe muy bien el cabecita de algodón, cómo mover las cosas y es muy bueno en eso. Pues si es que estuviera encima del magnate como loco, los demás empresarios que seguro tienen también miles de trapitos escondidos y deudas pendientes, se pondrían con los pelos de punta. Y todos harían una enorme campaña contra el presidente y lo tacharían del megazurdo que quiere acabar con el comercio en México. Y ahí es donde AMLO ha sabido llevar esto muy de poco a poco, pero no ha dejado de tocar el tema de que Salinas Pliego debe mucho en impuestos. Nada más en este momento se estima que Salinas Pliego debe un poco más de 63 mil millones de pesos, algo así como 3 mil 700 millones de dólares, y eso solamente por deuda de impuestos. Al momento que estoy subiendo este video, Electra recientemente acaba de perder un amparo que tenía contra el SAT en los tribunales, pues los jueces ya decidieron que la empresa tiene que pagar una deuda pendiente de 2008, imagínate de hace 16 años, por cerca de 2 mil 11 millones de pesos, con cifras actualizadas a 2024. Para todos aquellos que nos ven fuera de México, estos son como 111 millones de dólares aproximadamente, es una lanototota. Hay mucho morbo alrededor de este caso, pues si pagara todo lo que debe este señor, acabaría prácticamente sin nada. Pero lo que todos quieren saber es si el gobierno lo va a obligar a cumplir, y sobre todo, de qué manera lo podrían lograr. El caso es que no se ve siquiera una buena voluntad del tío Richie por pagar, al contrario, se le pasa tirando pestes y jugando un juego muy peligroso de a ver quién puede más, si él o el gobierno. Como parte de este juego, Salinas Pliego le hace así como en el póker y blofea mostrando sus juguetes brillosos y lujosos, y sus viajes en redes sociales como para decir, miren, sí tengo mucha lana y no pasa nada, el gobierno es el que me inventa cosas. Entre todas las deudas que tiene Salinas con el gobierno mexicano y sus acreedores, solo por mencionar a sus inversionistas de televisión azteca, les debe aproximadamente 500 millones de dólares. Para darte un poco de perspectiva, porque esto suena muchísimo dinero, y para poder entender qué tan jodida está la cosa para este empresario, pues recientemente, después del juicio que le hicieron a Donald Trump, donde fue inculpado por 34 delitos, recibió una pena por 354 millones de dólares. Bueno, pues el tío Richie debe más de 500 millones. La fortuna de Salinas Pliego hoy es de entre 12 y 14.8 mil millones de dólares o 250 mil millones de pesos. ¿Y eso es mucho? Pues como dije antes, tiene más lana que, por ejemplo, Donald Trump. Que apenas si tiene una fortuna de 7 mil millones de dólares. Y por eso, es el cuarto mexicano más rico en este momento. ¿Quién dijo que no se puede hacer lana en Latinoamérica, eh? A ver, es sarcasmo, eh. Me choca cuando luego tengo que andar aclarando, como siempre, este tipo de cosas, porque si no me funan, pero bueno. TV Azteca está sufriendo mucho y se está quedando sin dinero y sin apoyo de los inversionistas porque ya no le creen al dueño, pues nunca reciben sus dividendos con el pretexto de que no hay lana y no hay lana. Porque cada vez se anuncian menos personas en la televisora. Pero increíblemente, ahí vemos cómo la televisora sigue operando con todos sus contenidos normalmente. La falta de confianza en la empresa la ha llevado a casi cotizar en cero en la bolsa mexicana de valores y hasta lo suspendieron por un rato por no llevar la contabilidad clara. No es tan sencillo como que saque el dinero de su bolsa y ya está. Sí, pobrecito, ya no sería billonario y ahora pasaría a ser simplemente millonario, pero ese no es el problema. La cosa es que Claudia se va a enfrentar al mismo dilema que tiene AMLO hoy, antes de que salga, si quieren sacarle el dinero pendiente a este señor. El dinero que tiene Salinas amasado es producto de todos los negocios y las cosas que sea que haya hecho en el pasado. Las que deben el dinero realmente son sus empresas. En lo individual, sí, Salinas Pliego es el dueño, pero él no debe esa lana como tal. La deben Electra, Banco Azteca, Salinas y Rocha y todas sus marcas y empresas que tiene. El asunto aquí es que cuando los auditores del SAT visitan estas empresas, cosa que ya han tenido que hacer muchas veces, los gerentes les dicen que no hay dinero. Esto me recuerda a algo así como cuando el señor Barriga llegaba con Don Ramón y nunca tenía para pagarle la renta. Más o menos es el mismo escenario. Recientemente se viralizó el chisme de que Banco Azteca podría incluso irse a la quiebra por todos estos manejos chuecos. De hecho, también tenemos un video en el canal sobre ese tema. Te lo dejo en la descripción por si lo quieres ver. La realidad es que a nadie le conviene que eso pase, pues este banco es usado por muchos mexicanos y si algo así pasara, se fastidiarían no solamente las finanzas de Don Ricardo, sino también toda la economía mexicana. Normalmente cuando un banco se va a la bancarrota, hay un efecto dominó o el gobierno tiene que entrar al quite para indemnizar a todos los afectados. Pues como puedes ver, Salinas Pliego está tan metido en la economía, en la cultura de los negocios en México, que por esto no lo pueden perseguir fuertemente. Digamos que ha resultado una especie de mal necesario para la economía del país. El último gancho al hígado que le dio AMLO a Salinas Pliego fue cuando en una de sus últimas mañaneras mencionó que las Afores o las pensiones de los adultos mayores en México que estaban resguardadas en su banco estaban siendo usadas para jinetear la fortuna del empresario. Pero como ha pasado en todo este ir y venir de declaraciones, nunca se ha logrado comprobar nada y todo es una artimaña más para que termine por pagar sus impuestos. Bueno ya, pero entonces ¿cuál va a ser la relación entre Claudia y este señor tan marrullero? Yo quiero saber si lo va a hacer pagar o no. Pues en mi opinión, lo van a dejar andar libremente por ahí y probablemente Claudia solo lo siga presionando con ataques mediáticos. Por ahí hay otros negocios de Salinas que están en mejores condiciones de los que ni siquiera se menciona gran cosa como Total Play, la venta de motocicletas de su marca itálica y su equipo de fútbol en Mazatlán. Y son justamente estos otros negocios los que le han permitido hacer vínculos con otros empresarios y políticos que lo terminan por cobijar para que el gobierno federal le dé más chances. Por cierto que el gobierno de Quirino Ordaz, que es el gobernador de Sinaloa, tiene muy buena relación con Salinas Plego y fue justamente una negociación entre ellos dos que duró mucho tiempo lo que al final terminó por convencer al tío Ricci para que se llevara su equipo de Morelia a Mazatlán. No inventes, este señor es como las enredaderas, está por todos lados y por eso es tan escorridizo. En un video que apenas subí al canal donde hablé del negocio del fútbol en México, que por cierto te dejo en la descripción también por si lo quieres ver, mencioné que Salinas Plego ha declarado que no le gusta incluso ese deporte, que lo suyo es el golf y que para ser honestos ni lo ve y ni siquiera es negocio para él. Pero por lo visto, si está ahí metido es porque las asambleas de la Federación Mexicana de Fútbol son su centro donde puede socializar con otros empresarios que también le echan la mano para que no le hagan nada. Bueno y ahí te voy un dato curioso adicional relacionado con todo esto. Resulta que el actual dirigente de la Liga Mexicana de Fútbol, Mikel Arreola, fue competidor de Claudia Sheinbaum por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018 y en los debates se dieron hasta con la cubeta. ¿Cómo te atreves a hablar del tema de los delegados? Cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido. Pues digamos que ahora este señor es un empleado más de Salinas Plego, Emilio Azcárraga y los demás dueños del fútbol y ahora la nueva presidenta seguramente tendrá que llevar la fiesta en paz con el tío Richie y con todos estos demás mafiosos porque el tema del fútbol es importante para la cultura de México, pero no solo eso, sino que se acerca el Mundial del 2026 que va a ser en parte en México y muchas negociaciones que van a dejar mucha lana para el país se tendrán que hacer entre el gobierno de Claudia y estos empresarios. No quiero sonar paranoico ni nada, pero cada vez más pienso que la única solución a largo plazo para que Salinas Plego saldara todas sus deudas sería que se metiera de plano a la política. Para mí, ¿qué algo va a intentar? ¿Directa o indirectamente? ¿Te vas a acordar de lo que dije en este canal? Ya sea dando dinero para apoyar a un candidato que le ayude o quién sabe, a lo mejor lo vemos como candidato al Senado o hasta para ser presidente de México. Si llegaste hasta este punto del video, déjame un emoji de una carita muy ambiciosa de esas que les gusta mucho el dinero para saber que te gustó. Te dejo aquí otro buen video y nos vemos pronto.